A ver. Ay, no me voy a caer. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡No, los fantasmas! ¡No! Estamos en modo Halloween. ¡No! Me cao en ti. ¡No, quiero salvarme, voy a salvarme! ¡Está bien, salve, salve, salve! ¡Tengo más! ¡Oh, no, 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 no! oh bueno fallamos oh déjame tomar esto desbloquear no me dejan desbloquearlo no tengo ninguno conmigo ok voy a voy a ir aquí por aquí a ver si me dejan ir a los piratas el pirata y muere soy yo yo ¡Ay, me ha muerto! ¡No, no, no lo hice! ¡Tengo más vidas! ¡Cohetes! ¡Tengo mucho! ¡Bueno! ¡Oh, me he caído! ¡Más! ¡Llóname! ¡Quiero! ¡Necesito a mi madre! ¡No, me cago en ti! ¡Más! ¡No, me cago en ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡No! No puedo hacerlo. ¡Ok, voy a irme! ¡Por aquí! ¡Me acabo aquí! ¡Ay! ¡Ay! Voy a irme Ok, ahora vamos a jugar Among Us Que es mi juego favorito Ah, que asco, una cucaracha Death Cookie How Long Us Fue mi juego favorito desde niño Mi nombre es Boomer Porque Porque Boomer Vamos a entrar Listo Uh, mira mi bonito Vamos a jugar Voy a comenzar en 5 segundos Vamos A ver, a ver, a ver Ah no, no puedo, no puedo Vamos A ver que soy Voy a ir a hacer unas tareas Tareitas Vamos Listo Voy a hacer esta tarea Otra tarea Más En la administración Listo Listo Voy a hacer la última Que es en cafetería A ver, vamos a ir a hacer otra Nada más Vamos El director está acabando Listo Vamos a hacer esta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Listo Ahora vamos a hacer otra tarea Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Fijaros Que esta es fácil, eh Fijaros en lo que voy a hacer Vamos, 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 vamos a ir a la navegación Tenemos una tarea Vamos Que lo logro, que lo logro Y ya lo logré Vamos a hacer esta Vamos a hacer, vamos a hacer otra tarea Ay no, no he portado mi cuerpo Vamos a hacer otra tarea Que es el que es Qué peligro es No, no Hey, me manco ese lico Ay no, yo me voy de ir a la derecha Sí, me voy de ir a la derecha Qué está haciendo Y qué está haciendo Él ¿Quién está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Se lanzaría a la de allá por otro? ¿Se lanzaría a la de allá por otro? No, se está rotando Igual que tú Vamos a ver si tenemos... Vamos a ver que me toca... Vamos a hacer otras tareas... Vámonos... Listo ya... Vamos a hacer otra en la cafetería... Se fue la luz... Hay que arreglarla... Hay que arreglar la luz... Vámonos, vámonos, vámonos... Ahora por qué... Bueno, eso es todo... Bueno, ya se acabó el video... Adiós...